Nos han dicho que el conductor de la camioneta estaban ebrios, son tres, y son de la municipalidad de Pasos. Atrapado entre los fierros, retorcidos y en condición de gravedad, así quedó Javier Guamán Vilches, de 32 años, cuando repartía pan junto a su cuñada Sonia Aponte Maita, de 38 años, que también salió herida. Ambos iban en un auto que fue impactado por una camioneta. Y mire, en qué condiciones quedó este vehículo, mire, se queda como cascarita ya, ha quedado totalmente abollado. Y en esta parte de acá, el asiento, acércate, mira cómo está el asiento. El asiento ha quedado así, adentro están todos los panes regados también, porque nos indican que repartían pan. ¿Ves? Ahí están los panes regados. Y ha quedado así, de esta manera, todo desprendido, el timón, está en esas condiciones. Sin embargo, no solo esta unidad ya ha quedado en estas condiciones, sino que ha quedado muy mal herida la persona que estaba dentro de la unidad. Sí, señorita, está totalmente herido, no reacciona. Y es un joven de 30 años. El accidente de tránsito se produjo en intersecciones de la avenida Jacinto Ibarra y Proceres del distrito de Chilca. Según testigos, manifestaron que la camioneta Toyota color plata de placa GU-034 pertenecería a la Municipalidad Distrital de Pasos, provincia de Huancabelica. Han demorado media hora sacarle del auto, media hora, sí. Estaba atrapado entre los 10 horas, sí. Sino que la camioneta, en vez de auxiliarlo, se han dado a la fuga. Son tres y estaban ebrios. ¿Qué es lo que pide usted? Que el señor alcalde se haga presente, por lo menos que se haga presente y que nos dé su manifestación. ¿Qué alcalde? ¿Qué alcalde, díganos? Alcalde de Cerro de Pasos. Él es el que estaría. ¿Pero él habría estado o son otras personas? No, hay una grabación que han hecho los vecinos ahí. Nos van a dar y con eso vamos a presentar, señorita. Lo cierto es que la persona herida estaría muy grave. Los familiares piden que se responsabilice al conductor de la camioneta que ha sido identificado como de la Municipalidad de Pasos y que el alcalde sancione a los responsables. Es otro Toyota de esta marca y aquí estamos viendo cómo es que ha quedado la bolsa. Ha sido muy fuerte el impacto, cómo ha quedado la bolsa B para impedirnos que pueda lastimarse el que conduce y también su copiloto. Y estas son las condiciones en las que quedó el carro. Los testigos manifiestan, incluso la misma pariente, indican que esta unidad pertenecería a la Municipalidad de Pasos.